Vamos a ver por primera vez la nueva leyenda de Apex Legends Fijaros que ya se me ha rellenado el primer uso de la ulti Que como ya vimos en las filtraciones Sale ahí como un puntito, que no es un puntito, es como una pequeña barrita naranja La cual se va a seguir llenando con más usos de la ulti Los cuales corresponden directamente, por cierto hay como más Oye, 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 esto ha cambiado, aquí, aquí el fondo es más bonito y todo ¡Hala! Veo como mucho brillo, eh Lo primero que vamos a ver es el personaje y luego los cambios para las armas Que me vais a ir también diciendo vosotros para que no se me olvide nada También vamos a probar a Valk y todo eso, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a probar, si nos importa, es la Q Vale Con la T lo guardo Vale Va bastante rápido, eh Vale Ok, ahora vamos a saltar Quiero ver desde qué distancia puedo saltar Pues digamos la máxima distancia para saltar, ¿vale? ¿Me deja saltar desde aquí? No me lo creo Ah, está, él está viniendo hacia mí Si yo me alejo Vale, él siempre quiere estar a 55 metros Él se va acercando Si yo me intento alejar, él va viniendo hacia mí No puedo dejarlo literalmente donde me dé la gana Vale, vale Es importante ese tipo de detalles a la hora de jugar al personaje Está a 30 metros 24 Yo puedo alejarme hasta los 55 por lo que he visto Bueno, me puedo alejar en primas, pero a partir de los 55 el pájaro ya empieza a venir hacia mí Aquí no se mueve todavía 55, 56 55, 52 Sí, ahí A partir de ahí ya como que le apetece venirse, ¿no? Vale, fijaos que me dice en rojo Fíjate Al no tener línea visual con el pájaro no puedo saltar ¿Vale? Estoy viendo estos detalles porque me interesan un montón luego de cara a jugarlo, ¿vale? Vale, en el momento que ya es visible Ahí Tiene que ser bastante visible Ya puedo saltar, ¿vale? ¿Qué pasa si justo me voy? Ah, vale Tampoco Vale, pues voy a saltar ¡Mi puta madre! Me salía un botón ahí para hacer algo, ¿eh? ¿Otra vez? Bueno, tampoco te lleva muy alto, ¿eh? Pero bueno, sí Es como un mini doble salto Pero es un mini doble salto No es como el del pad de Octane, ¿eh? No es tan, tan, tan salto Yo, por lo que acabo de ver Ahora lo voy a ver hacia abajo Igual sí que salta más Espérate Si estoy muy cerca ¿No me deja saltar o qué? Ah, yo lo puedo volver a mover Vale, vale Tengo que mantener la Q entonces para saltar Pero yo lo puedo mover donde me dé la gana O sea, yo lo puedo seguir moviendo Si le doy solamente a la Q Vale, vale, vale Eso no sabía Y ahora sí lo mantengo Vale Ahora sí entiendo, perrito Ok Oye, está fresqui, ¿eh? Muy bien, tío Vale, y ahora vamos a ver La ulti y la pasiva juntas Ya que saca el sniper, ¿no? Vamos Acabo de hablar tipo chileno Pues, eh Esta es la ulti, chicos Si le vuelvo a dar la Z La escondo Sin más Ok Perfecto Tengo todos esos disparos Porque he cargado la ulti hasta el final Se me marca una vez Tengo al objetivo dentro de ese cuadrado Me sale a la derecha Las balas que tengo Cargadas Que ahora son cinco Por haber cargado entera la ulti Vale Y si le apunto Me dice el escudo que lleva Que es rojo Pero saldría de otra manera Si fuera un jugador, ¿eh? Me dice que es un dummy A 35 metros 50 Y ahora sale un nuevo Simbolito en amarillo Que quiero Quiere decir que si le vuelvo a pegar Ya hace 100 Está guapo, cabrón ¿Y cabeza? Hostia Como alguien tenga puntería Y a mí se me da bien la Sentinel No quiero decir nada, eh Este salto es god Este salto es la polla Me encanta, tío Me encanta, tío Pero quiero disparar a la máxima velocidad ¿Vale? ¿Yo lo saco? ¿Vale? Es más rápido que la Sentinel Un pelín más rápido Pero prácticamente igual que la Sentinel Pues es el personaje nuevo Falta un poco ver mejor la pasiva Pero para eso necesitamos jugadores ¿Vale? Lo veremos en partida Para empezar Que la repite Recarga las balas de dos en dos Y vamos a probar El daño En la cabeza Hostia, fíjate Fíjate que esto Este cuadradito sigue siendo la pasiva Fíjate Claro, con cualquier mirilla Con cualquier mirilla A ver si con la por uno también Vale, es a partir de la por dos A partir de la por dos Ya Tengo es como Esa Eso de que lo veo Un cuadrado, ¿sabéis? Vale, cabeza Full cargada Con Sculpeer La 30-30 ¿Vale? 120 mandangas, cabrón Se ha fumado un petit ya Así pequeñito Vale, a 30-30 God Funciona exactamente igual, ¿eh? Funciona exactamente igual En cuanto a O sea, en cuanto al manejo ¿Sabéis? Mete un montón en la cabeza Porque tengo el Sculpeer puesto Obviamente Hostia, pero Pero, pero, pero Pero Estos enemigos ¿Qué casco llevan, tío? Creo que no llevan casco O llevan un casco blanco, ¿no? Porque si no Hostia, espero que lleven un casco blanco O no lleven casco Porque si no Cágate, Pedrillo What the fuck, man Eh, ¿le puedo poner una por tres? No, no te rayes, cabrón ¿Y una por ocho? Tampoco Eh, las mirillas son las mismas Por dos, por uno, tal Y luego tenemos, pues, los cargadores Este Que añaden el mismo número de balas, ¿no? Este añade una Este añaden dos Ok, tres Y este añade también tres Pero es legendario Vale, pues esta es la wingman ahora, chicos Es exactamente igual, ¿eh? O sea, quiere decir Funciona exactamente igual Simplemente Puedes poner el Sculpeer Para que haga más daño de Headshot El manejo es el mismo Simplemente que Pues utiliza balas de sniper Pero poco más, ¿eh? Tampoco Vamos a ver La Eva, ¿vale? Primero, a la Eva le puedes poner ahora culatas A ver si lo notamos, ¿vale? Fijaos en la velocidad de recarga, ¿vale? Sin culata Se nota un poquito Pero sí que lo he notado un poquito Ok Ahora Eh, velocidad Eso es sin Bolt Con Bolt Blanco Ya se nota bastante, ¿eh? Con Bolt azul Con Bolt lila Ah, vale Perdón Y con gatillo doble ya O sea, en plan Ah Buah Esto es una mandanga, ¿eh? Chicos Yo no sé si es mejor Con el doble tap Que sin el doble tap, ¿eh? O sea ¿Qué creéis que es mejor? Voy a pillar dos Que veis más potente, ¿vale? Es la misma Pero una con gatillo doble Y otra sin gatillo doble, ¿vale? Con gatillo doble Vale Ahora Sin gatillo doble O sea, no sé Es que no estoy nada seguro, ¿eh? Esto es una Si esto es un muro Yo puedo hacer Me escondo El tío hace sus mierdas No sé qué Y luego Pero si voy full W Le doy al W Y al click Es mejor sin gatillo Yo creo Vale El daño y tal No me he fijado mucho A ver 56 72 Aunque este creo que no lleva casco, ¿eh? Buah, chicos Nah, es muy fuerte la EVA Es muy fuerte Es muy fuerte Yo creo Es que es muy fuerte Encima te mueves bastante rápido Vale La rampage Que te vendrá Vamos a ponerlo bien Porque vendrá con una termita, ¿vale? Esta es la nueva rampage Que te viene con una termita Con lo cual cuando la cojas Y en cuanto a EVAs enemigos Te la vas a poner Vale Vale, con la termita es god Pero ya lo era antes también Y si la termita Pues no está mal No está mal Lo veo Lo veo más sencilla De utilizar que antes, ¿eh? O sea, no tiene nada de recoil Pero a veces se va un poquito hacia los lados Vale, está fuerte Como tiene que ser, obviamente Vale El arco Viene con 80 Fua Yo dije 64 Con 64 y ya muy bien Pudimos 80 Son 70 al body Que es como salió el arco De hecho Chicos, creo que con el arco Voy a ser bastante god, ¿eh? Si ya reviento En muchas ocasiones Y mete 10 de vida menos Ahora que es legendaria Creo que voy a ser bastante god Y luego la Mastiff Que la he nerfeado un poco Vamos a ver si lo notamos La he nerfeado un poquito, creo Le hicieron cosas Bueno Sigue metiendo buenos mandangones La verdad Pero era prácticamente imposible Matar a alguien de cerca Que tuviera Mastiff Igual ahora es un poquito más posible Aún así sigue siendo una buena bestia Sigue siendo una buena bestia Vale A ver si la L-Star La mejora que le han hecho Se medio nota La L-Star me gusta, tío Se nota bastante La velocidad De los proyectiles Buah, cómo se va de lejos A ver nuestra querida Boltiña La Bolt is God Vale, voy a pillar una Bolt Así en plan medio Con cargador Y le voy a poner El nuevo accesorio Que viene en tres Dijera reducción de dispersión De disparo de la cadera Reducción moderada Y gran reducción Vamos a empezar con este Ya a ver si lo notamos ¿Vale? Voy a disparar ahora Mejor sin ¿Vale? Para probar este nuevo accesorio Tenemos que disparar Desde la cadera ¿Ok? Porque si no no tiene sentido A ver si lo noto desde aquí En teoría se dispersan más las balas Sin el accesorio Bueno, puede ser que sí Que se dispersen más Pero vamos Vale Vamos a hacer la prueba Bien Voy a quedarme quieto ¿Vale? Sobre todo al final Se dispersan bastante Ahora voy a ponerle La máxima ¿Vale? A ver si lo notamos Uy, la mirala Se nota una barbaridad Como habéis podido comprobar Se nota un montón O sea, antes no lo estaba matando Dejando el ratón Más o menos quieto Voy a dejarme más ¿Vale? Me alejo hasta aquí No consigo matarlo Intento tirar el ratón para abajo Pero con el movimiento lateral que hay Y la dispersión de balas No consigo matarlo ¿Vale? Y ahora Con el máximo Del nuevo accesorio Que reduce La dispersión de disparo Desde la cadera Vamos a probar ¿Vale? Le he metido más Ahora voy a intentar hacer otra vez Bajando más el ratón Ahora sí que lo mato Obviamente disparar desde aquí No tiene sentido Pero Qué guapo, tío Dame No, sin cargador 20 balas ¿Vale? No os liéis El nuevo accesorio No hace que se vaya menos para arriba Eso se llama recoil La dispersión es El hecho de que Incluso manteniendo el ratón Completamente quieto Las balas a veces Se van para los lados Vale, le he quitado eso Vamos a hacer Otra prueba Le he quitado más o menos Lo mismo, ¿no? Ahora vamos a hacer de nuevo Dos pruebas Con el accesorio puesto ¿Vale? No estoy haciendo Lo mejor Mejor aposta Muchísimo más sencillo Un segundo Es mucho más fácil Más, tío Vale Y ahora distancias Un poco más Lógicas Cuando vas a disparar De cadera Buah, hermano Puedes apuntar hasta la cabeza Es que puedes apuntar Hasta la cabeza Sin miedo, tío No le vas a fallar O sea Si le traqueas bien No le vas a fallar La prowler también Pues para la prowler Puede ser Para la que más se note, tío Buah Creo que para la prowler Puede ser El arma con el que más Vas a disfrutar de esto, tío Las típicas rafaguitas Con la prowler Que tienes que apuntar Exageradamente bien Para darle Y casi siempre disparas De cadera, tío Cuando el tío está cerca Y haces así Pues ahora Va a ir excesivamente Recto Anda, cabrón Un poco más lejos Se me va para arriba Espera Vale Pues bastante fresquito, eh La G7 Pues a ver Tampoco es que sea tan buena No es mala arma Pero tampoco es que sea God Está guapa Porque puedes Está guapa La verdad Está bien Y full equipe Con el doble tap También Quizás Si os mola A mí no me mola mucho Pero se puede probar Hostias Disparaba bastante rápido Con el doble tap Inimaginable Aún así la prefiero Sin el doble tap Pero el doble tap Si lo manejas bien Obviamente destrozas Vale No está mal la scout Me gusta Creo que es la misma Mandanga, eh La Spitfire De la misma traya Arcstar A ver Diez Al escudo Y 75 Diez ahí también Nada, ahora simplemente mete 85 Mete 85 Bueno, está bien La mochila y tal Vale, a ver Pues nada Puedo llevarme doble fénix En un mismo Puedo llevarme Tres bats Y tres de estas Se me pone cada uno En su lado Interesante Además se te pone directo Claro, obviamente Y el knockdown shield Recuperas a tus compañeros De pelotón con escudos Y salud extra Vale Definitivamente Es que Si tú lo tienes Al tú hacer res A ese que le hace res Ese resucita con más vida Como era antes la mochila Perfecto Vamos a ver la pasiva Sigue pudiendo volar Que flipas, eh No la veo tan mal, eh Déjame probar una cosa Yo eso lo veo igual, eh No sé, tampoco La veo bastante igual Voy a pillar la ulti La veo bastante similar En su pasiva, eh Que sí, que se le gastará más rápido Lo que sea, pero Puedes seguir haciendo Lo que hacías antes De subir a un piso Y luego a otro Y luego bajar Y luego al otro O sea La ulti La tengo que ver en una partida Pero ahora mismo Yo la veo Igual El escudo El escudo era una tralla Ahora A ver Que rápido se mueve Se mueve prácticamente A mi velocidad No a mi velocidad De sprintar Se mueve muy fast Vale, un poquito de Magi-chan La Q Que llega antes Vale Fresquito Y la ulti Dura el doble Pero Deja también el mismo Porque tengo pelotones restantes Arriba Wuhu 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 Chaval Que sigue Que sigue Buah, vaya tralla, eh Va muy lejos Pero tampoco sé si eso es tan útil O sea Es tan útil que vaya tan lejos Esto llega instantáneo casi, eh Vale Vale Está guay Le das a la Z Y se te pone esto Como con otros personajes Y luego ya le das Aquí no podía, por ejemplo ¿Veis? Que saldría en rojo Uy, se da esto, cuidado Buah, chaval La mía también es, tío Buah Que mierda Que mierda, tío Buah Horizon Deep Marca a alguien con la ulti de vantage Y haz daño con alguna otra arma Hostias De base Pum 18 Le meto una hostia Pum En el campo Y ahora le meto otra hostia 20 17 Como cuando es legendaria Cuando es de drop Lo voy a matar Para que veáis el daño Cuando no Está marcado 15 Uh Que guapo Si tú estás muy lejos Puedes jugar con el sniper O bueno Puedes hacerlo en muchas formas Pero tú puedes, por ejemplo Hacer así Y esperar al siguiente disparo Y intentar dárselo Porque le metes 100 Pero tú puedes simplemente Meterle uno Cambiar Y follártelo Porque aparte de meterle 50 De daño Que es mucho Es que además Le has puesto un debuffo Que recibe más daño Con lo cual Si él tiene una R99 Y tú tienes una R99 también Lo más probable es que tú le ganes Porque tú le haces un 15% más de daño ¿No? No